Música Hola amigos, ¿qué tal? Les cuento, me encuentro en la ciudad de Palm Springs Y he venido hasta aquí porque de aquí, en unos minutos Vamos a ir a una casa museo de un personaje Que ha dejado un legado aquí, en esta zona de California Acompáñenme y vamos a conocer este lugar histórico Música Y llegamos al museo, el Cabot, Pueblo Museo Aquí, en Desert Hot Springs, California Este museo, está ubicado en el desierto Se comenzó a construir, por Cabot y Arexa, en 1913 El diseño del edificio, es como un pueblo indio, Hopi Aquí, se encuentran artefactos, artículos de colonos, indios americanos y nativos de Alaska También, cerámicas, documentos y fotografías de esa época Hola amigos, estoy en un museo El Cabot, Pueblo Museo En la ciudad de Desert Hot Springs, en California Y he venido hasta aquí, a este lugar Porque muerta mucha historia De lo que es esta zona del Valle de Coachella De Palm Spring, de Palm Desert, de Desert Hot Spring Vamos a conocer juntos un poco de la historia De aquellos lejanos tiempos De los primeros que llegaron aquí, a esta zona de California Así que juntos, caminemos por este lugar Amigos, qué impresionante es esta imagen Está en medio del desierto En este museo, es un nativo americano Está tallado en un tronco de madera secoya Mide casi 7 metros de altura Y lo hizo el escultor Peter Wolf Thoth En mayo de 1978 Esta imagen me hace recordar Las películas del viejo oeste Con los apaches, los sioux, los navajos Qué tiempos aquellos Cabot Yerexa Fue un personaje Un aventurero Que llegó a este lugar Hace muchísimos años Y construyó un edificio Donde comenzó a guardar Artículos y objetos De los primeros colonos Que vinieron A esta zona Eso se ha transformado en un museo Que nos ha dejado un legado Historia A todos nosotros Caminar por este museo Es retroceder en el tiempo Aquí vamos a encontrar Muchos objetos Que han sido usados Por personas Que han vivido En esta zona Vamos a subir Las escaleras Entrar A estas habitaciones Y miren Y miren Un piano Antiguo Antes El alma De la fiesta Hoy Una pieza Decorativa Cabot Yerexa A la edad de 58 años Comenzó Comenzó a construir Su casa Museo Con durmientes De trenes Postes telefónicos Y cualquier material Recuperado De cabañas Abandonadas Amigos Lo que estamos viendo En estas habitaciones Son objetos Recolectados De las Primeras personas De los primeros colonos Que llegaron A esta zona Esta persona Cabot Yerexa Fue La persona Que recolectó Todo esto Que estamos viendo Aquí Vasijas Adornos Trabajos cerámicos Fotografías Herramientas Armas Vasijas Todo Todo lo que usted Ve aquí Él hizo una Recolección Para dejar Estos recuerdos Esta historia Para personas Como nosotros Que quieren conocer Un poco De cómo Se formó Este país Aquí estamos Aquí estamos En California Si él No lo hubiera Hecho Hoy No tendríamos Nada Igual Igual También tendrán Historias En otros Estados Pero aquí Este personaje Fue fundamental Para poder Conocer Un poco De cómo Se fue formando California California Aquí vemos un escritorio Un diario de la época El sentinel Fotos De ranchos Acá una balanza Antigua Antiquísima Cuadros Esas planchas A carbón Que se calentaron En el fuego Para planchar La ropa Para planchar Los vestidos Este lugar Tiene 35 Habitaciones Donde están Guardadas Todos Estos artículos Recolectados Para graficar Cómo Vivían Los primeros habitantes De esta zona Del Valle De Coachella Aquí En California Cabot Yerexa Coleccionaba Cosas De forma Obsesiva Y reciclaba Prácticamente Todo Esta es la silla Del jefe indio Toda tallada Bonito trabajo Esta puerta Que vemos acá También ha sido Recolectada Y ubicada Aquí En el museo Que impresionante Es visitar Este museo Aquí aprendes De la historia Aquí aprendes Muchas cosas De lo vivido De lo pasado De personas Que habitaron Esta zona De California Hace Muchísimos años De la historia De la historia ¿Qué es tu Que viv Jörne? De la historia De la historia La ropa de esas épocas. Ven este teléfono de la época, esto es historia telefónica, de esto ahora, hoy en día, un celular, así avanzado la tecnología telefónica. Las antiguas casas. Llegado el invierno, tenían su chimenea para calentarse en el fuego, para calentarse y vencer el frío. Y aquí su cuarto, donde descansaban muy cómodamente, protegidos del frío. La música. La música. Siempre presente en cada bar, la música. La música nunca pasa de moda. Una habitación, una casita de piedra. Y acá, el gran jefe. El gran jefe indio. Este es un indio, un gran jefe indio americano, nativo de este país. Y llegamos a la cocina. Y llegamos a la cocina de esta casa. Con todos los elementos necesarios para preparar un delicioso almuerzo. Seguimos. ¿Oye? Seguimos. El piso de madera, la clásica máquina Singer. Para confeccionar la ropa, los vestidos, las camisas, los pantalones, de todo. Esta máquina de coser, la tenía también muy parecida a mi madre. ¿Quién no ha tenido una de estas máquinas en su casa? Aquí el librero, con libros de la época, adornos. Esta es una pequeña sala que podría usarse de lectura. De lectura, de trabajo, para confeccionar la ropa con la máquina y pasar unos momentos familiares en este bonito lugar. Seguimos caminando y conociendo este fabuloso museo histórico, aquí en el Valle de Cochela, en California. Aquí venías y aquí pagabas, en esta caja registradora. Estos artefactos encontrados en esta zona confirman la existencia de personas que vivieron aquí hace muchísimo tiempo. Aquí hay un detalle. Esta zona de Desert Hot Spring tiene unas aguas termales, donde muchas personas vienen a bañarse, a pasar el día, porque estas aguas tienen un poder natural, curativo. Y estas aguas fueron descubiertas por este personaje, Cabot Yerexa. Él en una excavación encontró estas aguas, y es lo que hasta el día de hoy, ahora se ha convertido en una parte del turismo de Palm Spring, porque muchas personas vienen en busca de estas aguas termales, agua natural, Natural Hot Mineral Bath. Un buen trabajo, viste, este caballero, en este lugar, ¿no?, que el trabajo que él ha hecho queda y perdura en el tiempo. Los negocios agradecen el descubrimiento de este personaje. Desert Hot Spring Es una ciudad famosa por sus aguas minerales únicas en el desierto. Además, tiene unas montañas espectaculares con vistas naturales maravillosas. Desert Hot Springs Desert Hot Springs Desert Hot Springs Estamos en la tienda donde venden los souvenirs y cosas para llevarte el recuerdo a casa. Miren los trabajos, estas, miren estos trabajos. Miren, hechos por personas de la zona. Acá también vemos para colocar velas. Pero, ¿cuál es el detalle de este producto? Esta es una lata que ha sido transformada para colocar velas. Una vela acá y pone un adorno en la sala de su casa. Miren las formas que le dan a las latas. ¡Gracias! 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 El arte también se enseña. Y miren, estos trabajos de las abejas, aquí en este lugar, son hechos por niños de la zona. Miren, acá atrás, dice, be our guest. Sé nuestro invitado. Y puedes participar haciendo estos trabajos, estos dibujos y dejándolos de recuerdo, aquí, en este museo Cabot Yerecha. ¡Gracias! 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 Amigos, espero que les haya gustado este histórico paseo a este museo que hemos podido conocer. Si te gustó el video dale un like y comenta para seguir publicando más videos. ¡Ah! Y no te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!